¿Qué hubo gente? Estoy aquí con Ronnie, el manager de La Vila. Hemos llegado aquí a Bali, donde vamos a terminar nuestro trip. Cuatro días, vamos a estar aquí solamente, lástima. Y acabamos de llegar, como dice él. Welcome to Bali, enjoy the paradise, party time, bintang. ¿Qué hubo gente? Estamos en Bali, en un beach club, que decidimos aquí el grupo venir. Y la verdad que normalmente aquí lo que ven es el atardecer. Y un poquito caro, pero la verdad que tienes el factor de la piscina y vale la pena. Y un poquito caro, pero la verdad que tienes el factor de la piscina y vale la pena. Estamos aquí en Paton, viendo esta locura. Uno de los atractivos de esta playa, de Paton Beach. No es la playa más bonita, pero muy agradable. Y estos vanes con los paracaídas están loquísimos. Y estos vanes con los paracaídas están loquísimos. Joss Roni nos va a enseñar una fruta que no tengo la menor idea. ¿Cuál es su nombre? Es el flujón. Ah, es el flujón. Es el flujón. Es el flujón. Es el flujón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!